Soy la doctora Elena Millar del Hospital Clínic de Barcelona y del Nova Oculárico Barcelona. El polimplant es un implante de drenaje que hace actualmente dos o tres años que lo estoy utilizando. Yo venía de la escuela de los implantes no valvulados y realmente ha sido una sorpresa porque me ha permitido seguir en ese rango de descenso tensional con mis pacientes, pero con un perfil de seguridad mejor. A mi juicio tiene un diseño muy inteligente ya que el hecho de mantener esta buena superficie de filtración con un tubo de menor diámetro pues hace que la efectividad de la filtración de flujo sea importante y por otro lado no tengamos el miedo o los problemas derivados de tener un tubo de gran calibre dentro del ojo. Es un implante que podemos ofrecerle una buena efectividad a nuestros pacientes. Es un implante bien tolerado, el rango, el perfil de seguridad es bueno, las complicaciones están en el rango de leves y por tanto les estamos ofreciendo una cirugía, además con un buen abanico de indicaciones porque yo tanto lo he utilizado en casos iniciales o moderados, pero también en casos más avanzados de glaucoma en los cuales pues quizá buscamos tener una seguridad en ojos complicados y no abocarnos a grandes complicaciones. En mi caso es el implante de drenaje de elección. Como he dicho, cada vez estoy ampliando más las indicaciones de este implante. Creo que puede ofrecerse también como primera cirugía y utilizándose en un momento adecuado, pues quizá podamos evitar ya pasar a un implante tipo barbel o molteno en fases posteriores. Por lo tanto, sí, en la actualidad pues es mi primera elección. Gracias. Gracias. Gracias.